Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y las venas se van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que el más tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y las venas se van cantando Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Hay que vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Todo podemos cantar Carnaval Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense Hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Hay que vivir cantando Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Bua! 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 Gracias por ver el video